Estoy muy contento con estos 510 nuevos beneficiarios con el programa de adultos mayores. Hoy se está entregando la tarjeta, como recién habló con funcionarios de correo. Y también como concejal municipal, hace ya 10 años que estoy acompañando el proceso de beneficiarios en nuestro municipio, porque la ley establece, la ley 3728, que es para adultos mayores en situación de pobreza. Con respecto al desarrollo de la gente aquí, la gente que se está acercando, ¿hubo alguna irregularidad, por así decirlo, en lo que es el proceso? En realidad, hasta ahora vamos a mirar, pero también hoy quiero hacer público de que también como ciudadano, y hoy más como concejal activo, de que también si vemos personas pudientes que están siendo beneficiarias con este programa, vamos a hacer también reclamos correspondientes para que se le dé a la gente que realmente necesita. También quiero agradecerles al gobierno nacional, porque sabemos que esto es un programa de gobierno a través del Ministerio de Hacienda y a las autoridades también que nos acompañaron para poder conseguir esto. En este tiempo difícil de pandemia, yo creo que es una inyección económica muy importante para nuestro municipio. Con respecto a la organización en sí de estos días, ¿hubo algún inconveniente con la gente en algún momento? ¿Se escucharon algunas quejas de por ahí la tensión, si puede ser, si es que eso es verídico? Preguntarle a usted si pudo observar algún inconveniente en lo que se desarrolló toda la jornada de ayer y hoy no. Yo estoy viniendo acá a pedido de adulto mayor, porque siempre hay reclamos, siempre hay reclamos. Sabemos que también ya son casos especiales, porque los adultos mayores todos se apuran, ya quieren su tarjeta, no pueden estar sentados mucho tiempo. Yo creo que están haciendo los funcionarios lo que se puede, pero también cuando hay quejas, es mi obligación también de acercarme y consultar con ellos y acompañar para que se pueda solucionar esa queja.